¿Alguna otra necesidad que tengan puntualmente y que la gente pueda estar colaborando? ¿Colchoncitos, camitas? Sí, nos pidieron colchones y camas porque la cola del tornado ese que surgió en Córdoba los agarró a ellos y bueno, les hizo volar todo. Les hizo volar todo y bueno, los ranchos se arruinaron. Así que nos pidieron camitas, colchones, también hay otra cosa que nos pidieron si por ahí la gente del campo tiene esa silobolsa que por ahí cuando se rompen se quedan porque ellos arriba de la tierra colocan el silobolsa y no les gotea los ranchos. Así que si por ahí alguna gente del campo así que no les sirva esas lonas, esas silobolsa, esos nailos, ya conseguimos para una casa, ahora conseguimos para otra pero estamos necesitando porque casi la mayoría tiene ranchos. Y con esa agua que les llevó que fue de 12 horas de agua continua, sí se los llevó en los techos todos, los techos de barro y paja. Y entonces nos pedían eso. Y después camitas, colchones, se les mojaron, bueno, entonces ropa tenemos cantidad pero bueno, todos estamos recibiendo. Después también por ahí necesitamos útiles, golosinas, bueno, vamos a estar juntando mercadería, como decía Susana. Todas esas cosas le agradecemos al padre Daniel que nos presta siempre el salón, muchísimas bendiciones para él también, y a Pablo Córdoba que siempre está donándonos con todo lo que es la imprenta y bueno, y a tanta gente que nos bendice con todas las bendiciones que tienen ellos para darnos. ¿Dónde las personas tienen que acercar esta donación? Como de siempre en mi casa, en la casa de ella, en la casa de Laura, de Pedro, de... En mi casa lo llevan siempre, o si no haya en el salón de la iglesia, la gente ya sabe y lo lleva y lo deja. Recordanos, tu dirección de tu domicilio y la dirección del salón. La dirección del salón es pasaje Herli entre Buenos Aires y Democracia. Siempre la gente me lo deja atrás de la reja, bicicletas, lo que tengan, mueblecitos, roperitos, aparadores, lo que tengan, porque allá le hace falta todo. Sillas, no importa que sea de un color, de otro color, es igual, hace falta todo. Y nos está haciendo falta todas esas cosas. Y si no en mi casa, Tortugas 973. ¿Hasta cuándo tienen tiempo las personas de llevar y de colaborar con ustedes? Hasta que sube el camión. Pero siempre es mejor tenerlo antes para poder ir acomodándonos, porque va escuela por escuela, no es fácil. Entonces, en un solo camión, ubicar todas las escuelas no es fácil. Ahora, gracias a Dios, que el camión entra a las escuelas, entonces es un poquito más liviano, porque si no antes del pueblo acarrear para cada escuela era medio difícil. Entonces, siempre estamos dispuestos ahí para recibir. Todo, todo lo que sea, le damos gracias. Yo le doy gracias por... Sí, a toda la población, sobre todo. Este antro nos ayuda mucho, mucha gente nos apoya con lo que tiene, con lo que puede. Y bueno, allá es súper agradecido. Y nosotros también agradecemos que nos ayudan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!